Bueno, ya, con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, con el cariño y respeto que le tengo al compañero Julián, una fiesta es alegría, es estar contento y si de un lado de esa fiesta hay sufrimiento y hay sangre, ya no es fiesta, como que tenemos que abrir los ojos a eso y hacer un llamado, como bien lo dicen las autoridades que están siendo omisas, porque la ley entiendo que sí es vigente, más no positiva, si no se está aplicando, hacer un llamado a las autoridades a que se aplique y se sancione, como se sanciona en Cancún y en las otras ciudades en donde se ve, porque si ya avanzamos en el tema de que son seres sintientes, ellos no entienden de fiestas patronales y no, ellos entienden el dolor que se profana cuando se les clava una banderilla y eso, ¿no? Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.